La lucha entre Ferrari y Red Bull se pone cada vez más intensa Y es que este fin de semana se da el inicio del gran premio de Miami y las cosas no podrían ponerse mejor Tras la dolorosa derrota en Italia, los miembros de Ferrari comandados por Mattias Binotto Están más que preparados para desafiar a Red Bull en el nuevo circuito de los Estados Unidos La escudería de Maranillo llevará unas actualizaciones para contrarrestar el ritmo del RB18 diseñado por Adrian Newey El cual se mostró estar un paso adelante de manera indiscutible Quizás veamos durante los entrenamientos libres unas Ferraris con alerón trasero semicargado Y probablemente prueben el tren delantero que utilizó Carlos Sainz el pasado miércoles en los test de Pirelli Celebrados una semana después del gran premio de Mola Además, durante los test se le pudo observar un elemento clave Con la finalidad de limitar los efectos del propósito, marzopeo, rebote, como ustedes lo prefieran Y nos referimos a una especie de patín debajo del fondo cerca de las dos primeras aberturas del suelo Este elemento fue desarrollado por Red Bull en el Gran Premio de Australia El cual se piensa que inhibe la flexión del suelo bajo los efectos de la carga aerodinámica Por lo que añade algo de rigidez directamente a esa zona Por esa razón, ese componente es de metal en lugar de carbono y evita el desgaste respectivamente Por otra parte, durante el transcurso de esa semana se filtró información desde Maranel En la que se menciona que se montará un segundo motor en la Ferrari de Leclerc Un motor igual al que usó Carlos Sainz en Mola Esto tras las comprobaciones que se realizaron en aquel fin de semana Pero ojo, aquí no está en duda la fiabilidad de los motores Ferrari Ya que la misma durabilidad, me refiero a todos sus componentes Permite forzar el turbo y usar mapas de motor más potentes y agresivos Pero eso no es todo Los italianos están dispuestos a ir por todas Y es que esta introducción de mejoras también conlleva la inclusión de un modificado sistema híbrido El cual conocemos por sus siglas MGUK Ya hará su debut este mismo fin de semana Así que estemos preparados para ver a un equipo italiano más que fuerte Y con este video damos paso a un gran y esperado GP de Miami No dudo que será un gran espectáculo En especial porque los pilotos del Red Bull vienen fuertes y confiados Dispuestos a llevarse la mayor cantidad de puntos posibles otra vez para ambos campeonatos La armonía que hay entre Max y Checo se percibe a kilómetros Y eso es un ánimo de peligro para cualquiera que esté de por medio Bien amigos, me despido No sin antes recordarles que nos apoyen suscribiéndose al canal Y al resto de nuestras redes sociales Es gratis Y no olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos En nombre del equipo de Charler Racing Les agradezco Y hasta la próxima